Gracias. Buenos días. Alteza, es para mí un honor, en nombre de todos los zaragozanos, hacerte hija adoptiva de la ciudad de Zaragoza. El excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión plenaria celebrada el 25 de abril de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo Ceremonial Honores y Distinciones, acordó otorgar el título de hija adoptiva de Zaragoza a su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, expresando nuestro profundo afecto y en reconocimiento a la estrecha y especial vinculación que su Alteza y la Casa Real mantienen con la ciudad de Zaragoza, en la inmortal ciudad de Zaragoza a 21 de mayo de 2024. Gracias. 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 Gracias.